¿Listo, Boots? ¡Adelante! ¡Asegúrelo! Deme un motivo para volarle en la cabeza. ¿Qué están haciendo? Acabar con su reputación. Este no es el trato. Llámenle a su jefe. ¡Siéntese en esa silla! Hudson, soy Mason. Adelante, Mason. Objetivo asegurado. Listos para extracción. Negativo. Esperen nuevas órdenes. Falso beneficio. Tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario. Escóltenlo como MV a la ubicación alternativa para intercambio. Luego hablamos. Mercancía valiosa y una polla. ¿Blanco Nexus? ¿Quién vale más que este gilipollas? A mí también me da mala espina, pero prosigamos. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¡Puto Kravchenko! ¿Recuerda lo que dijo en Afganistán? Aquí está pasando algo más, Boots. ¡No! 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 ¡No!